Adiós, quiero que te vaya bien. Hola. Señoritas, buenas noches. Vengo de rapidito, rapidito. Para, miren, desde que me fui en la tarde, chicas, no levanté todo el tiradero que dejé. Miren, mira Olinca, ven. Ven. ¿Qué creen, chicas? Olinca me estaba poniendo pestañas y no encontré la pestaña, miren. Aquí la traigo. Ahí sí, en el brazo sí se pegó bien la desgraciada. No, me las quité porque me bañé. Pero le digo, ponme otras, pero como no tenemos un buen pegamento, la perdí y la traí aquí pegada. La perdí, chiquitillas. ¿Cómo están? Entonces, bueno, vamos a hacer rápido las dos esferas que nos hicieron falta ayer, chicas. ¿Cómo están? ¿Por qué? Entonces, bueno, vamos a hacer rápido. Tengo que atender a mis visitas, chicas. Tengo que atender a mis visitas y ya mero les va a dar hambre. Acuérdense que estos son como los de los bichos. Ellos comen y luego se van. Ellos comen y luego se van, chicas. Yo les tengo que dar de comer. ¿Sale? Vamos a alzar aquí, chicas. De verdad, así como se quedó en la tarde. Así. Hola, Maite. ¿Cómo estás? Bendiciones, Maite Ortega. Mari Méndez. Luisa Freschi. Buenas noches. Mari Méndez. Luisa Freschi. Rosa Alba Suárez. Hola. Jaramillo. Liz. Angélica Piña. Jenny Figueroa. Saludos de Tumbos Perú. Gracias, Lizy. Delia Rodríguez. Hola, chiquitillas. Ahora, Álvarez. Gracias desde Perú. Bueno, chicas. Déjenme terminar de alzar aquí. No sé qué sucede aquí. Había agua tirada. No sé de dónde salió. En fin. En fin, en fin, chicas. A ver. ¿Quién quiere hacer? Hola, Mir. Buenas noches. Hola, Eli. ¿Cómo estás? María Soledad. Buenas noches, Maia. Un abrazo. Hola, Sol. ¿Cómo estás? Y ya. Pues sí, chicas. Dije, no. ¿De qué alzo? Y de aquí a que todo. Mejor me voy anunciando en mi video. Sirve que se van juntando las chicas. Y ahorita, en cuanto termine, chicas. Empezamos con Pebbles y Bambán, chicas. De hecho, ya los hemos hecho. Ustedes ya saben hacer a Pebbles y Bambán porque ya los hemos hecho. Pero, los vamos a hacer ahorita, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Vamos a prender la plancha. Ya está caliente. Vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Y vamos a prender, chicas, una esfera del número 6. Número 6. Circunferencia 22 centímetros. Y con una esfera vamos a sacar las dos caritas, ¿ok? Buenas noches, Cindy. Recuerden, chicas, que esto es una preventa. Ahí está. Cuando yo hablo de código, chicas, el número de código que diga es el costo que tiene, ¿ok? Es el costo que tiene esta aula, que consta de seis juegos de esferas, chicas. Mañana, no, pasado mañana estaremos haciendo Pokémon. Pokémon en esfera. Hay chicas que no les he contestado sus mensajes, chicas. Porque de verdad han dado como una loquita. Descansé un rato, sí. Pero tengo muchos mensajes sin contestar. Entonces, si ustedes me permiten, chicas, al final de la clase, les voy contestando en lo que atiendo mi gente. Sale, miren, tengo varios, ¿eh? Entonces, si son para las chicas. Para las chicas que me mandaron su captura, chicas, de que se suscribieron a los canales de mis criaturas o le dieron me gusta a la página de mi prima, chicas. En un ratito les mando sus moldecitos a todas, ¿sale? Ahí está, Judy. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, hola a todas las que van saludando y no leí, chicas. Pati de la Rosa, Adriana, Beatriz, Bombón, Rocío, Bombón González. Oiga, la olinca. Bombón, Burbuja, Bellota, todas las chicas superpoderosas que andan por aquí. Nora Cabrera, la Mujer Maravilla. Ándenle, la Batichica. Luceliz, Gris, Yolanda, Charito. Ok, chicas, muy bien. Pues, bienvenidas a todas, a todas, a todas. Y, ay, vamos a empezar, chicas. Tengo mucha flojera. No tengo, sí tengo sueño, pero tengo mucha flojera como tal. Me tuve que meter a bañar, chicas, para quitarme todo, todo el, este, el, el estrés de la tarde. Vamos a ver cómo nos va con estas dos esferas. Voy a traerme mi bolita del número 6, chicas. Como les dije, circunferencia de 22 centímetros, ok. Listo, miren. Y vamos a ir haciéndolas a la par, chicas. ¿Por qué? Porque casi es lo mismo, eh. Nada más que ella va con, ay, Oli, tráeme el, el foamy naranja, lo dejé en la cama. Ya, ya, Oli me trajo el foamy naranja, chicas. Me trajo un, un, este, poquetín. Ahí está, miren. Ya fue al centro y ya me lo trajo hoy. Entonces, ya tenemos foamy naranja a la vez y María Soledad. Miren, ahí está, chicas. Dos, dos, este, caritas. Ellos sí van a ir redonditos, chicas. Sí las vamos a hacer redondos y vamos a buscar en nuestro teléfono la imagen que tenemos de los dulceros. Porque en eso nos vamos a basar. Gracias, Judit. A mí también me encanta verte, chiquitilla. Muchas gracias por estar por aquí. Como siempre, siempre fieles como el papa, chicas. Siempre fieles. Ok, ya ver, vamos a buscar. Vamos a buscar. Pero voy a entrar al baño. Esas fotos. De los dulceros de Bambán. Dice, buenas noches, profesores de Costa Rica. Gracias. Diany Carmona, yo incapacitada porque me pararon el dedo gordito de un pie. Y feliz de poder ver tus en vivo. Muchas gracias, este. Y espero que te recuperes pronto. Hola, Trini. ¿Cómo estás? Judit Morales. Leticia Torres. Betty Águila. María Soledad. Miriam Pinceno. Bueno, chicas. Pues, vámonos a hacer a estos dos. Vamos a buscar estos cuates. Ando rara, chicas. Me siento rara porque esta chica me puso las pestañas. Pero con este pegamento que no pega igual, siento que van a salir volando en cualquier momento. Así que, si de pronto ven mi pestaña en la nariz, en la boca, en el cachete, me avisan. Me avisan. ¿Sale? ¿Alguien ha oído de las pestañas magnéticas, chicas? He visto muchos comerciales. ¿Quién las ha probado? ¿Quién ha probado las pestañas magnéticas? Que te delineas y ese delineador es magnético y ya nada más te pones la pestaña y pega. ¿Quién ha oído o ha usado esas pestañas, chicas? ¿Recomienden o no recomiendan? ¿Qué me dicen ustedes? Ah, me pica la pierna. Vamos a ver. Por acá andan estos dulceros. Ya me lo llego a ellos. Acá están. Miren, estos son los dulceros de Bambani Pebbles. Y de aquí nos vamos a pasar para las esferitas del día de hoy. ¡Qué preciosa se ve! Muchas gracias, chiquitilla. Muchas, muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Con estos dos personajes que yo creo que bastante bien. Vamos a ver. Vamos a poner captura de pantalla. Y comenzamos, chicas. A los dos los vamos a termoformar. En color carne, uno de un lado va a llevar cabellito blanco. El otro va a llevar cabellito naranja, chicas. ¿Sale? Vamos a ver, vamos a ver. Espérenme. Sí, chicas. La carita completamente redonda. Y no porque yo lo diga, sino porque no estoy bien aquí. Pero sí les vamos a hacer sus naricitas aparte. ¿Ok? Vamos a perforar dos narices, chicas. Tijeras de 1.5 del mismo color carne que estamos utilizando. Dos circulitos de 1.5. Hola, Clau Rodríguez. ¿Cómo estás? Sí, mis. Muy bien, chicas. Miren, ahí tengo ya mis dos circulitos de 1.5. Los vamos a llevar al calor de la plancha sin cerrar. Buenas noches, Pati Reye. ¿Cómo estás por ahí? A ver. Tijeritas. Señora Olíme, ¿se llevó mis tijeras? Ya tengo 8 más. Tengo por aquí. Y vamos a cortar los dos pedazos para termoformar esa cara. Esas caras. Vamos a traer también el color naranja, chicas. Para el cabello de Yayomis. Pero el problema con las pestañas es que se te acaba el pegamento. Y es difícil encontrarlo. Es que yo lo veo en Mercado Libre, chicas. Y si pegas y como tal o das un paso y sale volando. Mis, ya perdone a Don Peter. Andenles. Ya salió una abogada de Don Peter. A ver, ¿por qué? Dame una buena razón, Pati de la Rosa, para perdonar a Don Peter. A ver. ¿Qué tal que esta noche celebramos, Don Peter y yo, el Día del Perdón? A ver, díganme ustedes. Con todo y la visita. No importa. No importa. Total, ellos roncan. Ellos roncan. No se oye nada. A ver. Acá tenemos blanco, chicas. Y vamos a cortar también blanco. ¿Sale? Nery Serrano. ¿Cómo estás? Dice. Thunder Cards que dice, no, chiquitilla. La verdad es que están bien difíciles. ¿Te mentiría, Marisa? Marisa, sí te diría que sí. O que lo vamos a pensar. Pero ya los vi, de hecho, ya me los habían propuesto, chicas. Y no me aviento. ¿Ustedes son feras de One Piece? No. Bueno, vamos a termoformar en color carne, chicas. Ah, ya están las naricitas. Miren, si me sigo platicando, chicas, no las encuentro. Miren. Ya quedaron justo como las quiero, miren. Pero ya se cayó una. Ya se cayó una, chicas. Yo ciega. Y este piso que es de... Este piso que tenemos aquí en casa, chicas, es como de granito. Entonces, parece que tiene basurita. A ver, Don Peter, ¿estás en pañas menores? Sí. ¡Uy, chala! Las chicas te quieren ver como Dios te trajo al mundo. ¡Ay, chicas! Don Peter ahorita está como Dios lo trajo al mundo. ¿Quieren saber cómo? Pues encuerado y sin dinero, chicas. Así está Don Pedro ahorita. Encuerado y sin dinero, como Dios lo trajo al mundo. Ya perdí la nariz, chicas. Pero bueno, total, si pierdo las pestañas, ¿verdad? Que no pierda la nariz. Porque la Biblia dice que hay que perdonar 70 veces 7. ¡Uy, chicas! 70 veces 7. ¿Saben cuántas veces he perdonado a Don Peter? Lini, échame la mano. Dime cuántas veces hemos perdonado a Don Pedro ya. A ver, Lini. Vamos a poner a termoformar las caras y ahorita ponemos. Esa no necesita el calor para que se termoforme también. Ya perdí la otra. ¡Ay, no! ¡Ay, no conmigo! Bueno. Vamos a poner silicón por aquí, chicas. Vamos a tener nuestro infomí caliente. Ya la vi. Ya vi la nariz. Ahí está. Y vamos a termoformar la otra también. ¿Ok? Y ahorita en lo que eso se termoforme, se... Le corto el resto, chicas, y le pegamos la parte de atrás. Vamos a llevar la otra narizita para que se forme. ¿Ok? A ver, ¿no está por aquí, Trini? Híjole, ¿cuántos años viví en tu casa, Trini? Díaz, ¿cómo cuántas veces perdonamos a Don Pedro en esos 10 años, chicas? A ver, aquí está. Vamos a llevar esta nariz, ¿no? Vamos a cortar otra también porque creo que perdí las dos, chicas. Y así vivo yo. Como una loquita. Ahí está. Las dos al calor. ¿Ok? Siempre presenté mis saludos desde Guadalajara. Muchas gracias, Víctor Daniela. Liz, Lupita, Laura, Judit, Sonia, dice por aquí, Pati de la Rosa. Porque es muy noble, dice Pati de la Rosa. Ajá. Ahora le llaman noble, chicas. Hola, Chelly. Buenas noches. Espero se encuentre bien. Gracias, chiquitilla. Bueno, vamos a ver. Juli Morales y Amigui, es muy lindo Don Pedro contigo. Dice Lulú. Ya, dice Trini, ya perdimos la cuenta, dice Lulú. Como 1822 veces, pero ya no más una más. Híjole. Híjole, chicas. Voy a ver cómo se ve como Dios lo trajo al mundo. Y si me hace que me anime, lo perdonamos y les estaré contando mañana qué sucedió esta noche en la recámara de Cucuchas y Múchicas. Porque ese Don Pedro, híjole, chicas, es tremendo. Tremendo, de verdad, ustedes. Alguien me dijo por ahí, fue mi tía Nati hace rato. Quien no lo conozca, que lo compre. No, chicas. La verdad es que, bueno, este es parte del cotorreo, pero Don Pedro es buen chico. Se le aprecia, yo le digo. Ya le dije que cuando sea mi boda, chicas, el día más importante de mi vida, lo voy a invitar de padrino. Ah, sí, Don Pedro va de padrino y de anillos, chicas. Ah, sí. No, chicas, este, es buena persona Don Pedro, sí es noble, pero siento que a veces tiene ideas que más que de noble, chicas, pues yo les pondría otro calificativo, ¿verdad? Pero no todavía les va a gustar, y a Don Pedro menos. Lo bueno es que ya se metió a baña, chicas, ya no me escucha. Eso espero. Este, pero no, chicas, es parte del cotorreo. Andamos bien, este, ya andamos bien de todas maneras, chicas. Él ya está acostumbrado a mi mal genio y yo acostumbrado a sus pequeños grandes errores. Y pues esta vez, chicas, se equivocó otra vez. Este, pero no pasa nada, chicas, seguimos siendo equipo. Y decían por ahí una señora, esta señora deudora, que de los errores se aprende. Ella no aprendió, yo espero que Don Pedro sí. Ahí están, chicas, las dos termoformadas, una con blanco, otra con naranja. Y vamos a empezar, chicas, pegándoles esta naricita que queremos que quede al centro de la carita de nuestras bocuchas. Miren, esta desde la tarde ya no, miren. Ya no, ya está completamente, es más, sí sirve. Tiesa, ya está tiesa, esta brochita. Vamos a intentar, chicas, centrar esta naricita. A ver. Ahí está, miren. Sale, parece una boobie, ¿verdad? Pero no lo es. Pero muy lindo contigo, es una bendición que esté contigo. Eso sí, chicas. Fuera de cotorreo, pues sí lo es. Sí lo es, no puedo negarlo. Este, somos un complemento. Este, pero sí, chicas, hay que empezar. Hay que empezar como cuando andamos mal en la escuela, ¿no? A ver dónde está el problema porque las cosas tienen que funcionar parejo, parejo. Es su compañera de vida, mi guía, don Federito. Gracias, chiquitilla. Bueno, ahí está, chicas. Vamos a traer unos, una plantilla de ojito redondo, chicas. Porque ellos dos llevan el ojito como tal, chicas. Miren, redondito. ¿Qué les parece? ¿Sale? Usted se lo advirtió ya y va de nuevo, don Pedro. De nuevo y de nuevo y de nuevo, chicas. Y hasta el momento tiene la esperanza de que la señora le marque para decirle que está su dinero. Y a lo mejor sí lo va a hacer, chicas. El problema es que lo va a hacer hasta que ella se le dé la gana. Y eso es lo que no deberíamos de permitir. Pero bueno, chicas, ya no. Ya no vamos a hacer más corajes. Entonces, vamos a continuar con nuestra clase, chicas. Y vamos a pintarle ojitos a estos dos personajes hermosos, chicas. ¿Por qué? Porque si volvemos a hablar de la tipa, otra vez la mala vibra llega por aquí. Y ya no queremos, chicas. No queremos mala vibra. Queremos que en este lugar tengamos puras buenas vibras. Así es el matrimonio en las buenas y en las malas. Es correcto, chicas. Nada más que les tengo noticias. Este joven, don Pedro. Ah, este joven, ¿eh? Bueno, pues, chicas, es mi novio, ¿eh? Es mi novio porque es hora que no me ha pedido que nos casemos. Es hora que, este, que seguimos siendo novios, chicas. Entonces, pues, ay, yo siento que va a volar la pestaña. Entonces, pues, mientras no esté casado conmigo, ahí vamos a andar, chicas, en el noviazgo. Así es, chiquitillas. Ese es mi novio. Mi novio tan burro. A ver, trapo, 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 y trapo, y trapo, y trapo. Ustedes saben, chicas, que en este taller yo todo se pierdo. Y yo con mis locuras, mis visitas y demás, chicas, estoy peor de Lorenza. Entonces, ustedes paciencia. Yo quisiera yo haber tenido una pareja así como don Pedrito. Pero solo Dios sabe por qué estoy sola, amiga. Claro, chiquitilla. Dices, dices bien, solo Dios sabe. Cada quien tiene ya escrito su destino. Y por alguna razón, que a lo mejor tú no te sabes contestar. Pero, este, fíjense que el otro día mi cuñado decía. Pues, así como dice Judit. Este, por alguna razón yo nunca me casé y todo. Y fíjense que él mismo se responde hoy en día. Que a lo mejor si él se hubiera casado, chicas. O hubiera tenido una persona. Sus papás no hubiera tenido quien los vieran al final. Y al final, chicas, pues, él como quedó de soltero, chicas. Pues, él fue el que vio a sus papás hasta el final. Y a lo mejor era la labor que él tenía escrita en su vida, chicas. Y hasta ahorita la cumplió y la cumplió bien. Entonces, pues, él ahora ya se lo responde. Y está, pues, yo creo que bien. O sea, sabe que finalmente decir solo entre comillas. Porque sabe que donde vaya es bien recibido. Ahí está, chicas. Ahí están los ojitos de los dos. ¿Vale? Es para decir, mía. Pero no te creas. Fíjense, chicas, que yo un día le decía a mi prima. Tengo una prima. Que ella me decía. Pero es que ustedes le decía de mi hermana y de mí. Ustedes tienen a sus maridos. Y ustedes, este, organizan. Y ustedes tienen todo. No, chicas. Este. Yo no vengo aquí a quejarme. Esto es una clase. Pero es una plática. No. No me voy a quejar de don Pedro. Porque también a lo mejor él tiene mucho que decir de mí, chicas. Pero la vida. El hecho de que estemos juntos hoy, chicas. Y que ustedes puedan ver a través de la pantalla muchas cosas y muchas, ¿no? No quiere decir que todo es perfecto, chicas. Y mucho menos que siempre lo ha sido. Don Pedro, chicas. Está en el camino de reivindicarse de muchas y muchas acciones que ha tenido durante muchos años, chicas. Y pues, bueno. Yo hoy entiendo, chicas, que a lo mejor. Si don Pedro nunca tuvo un trabajo estable y seguro. Como a lo mejor hubiéramos querido, chicas. Pues es porque, miren, hoy en día él está ayudándome a mí. Y ahora que he estado enferma, pues él es el que me ha estado ayudando. El que me ha estado acompañando. Y el que me apoya, chicas, en mis locuras y en mis aventuras. Como esto, chicas. Porque esto empezó así, como una aventura. Bueno, entonces, pues el hecho de que él esté aquí acompañándome, chicas. Quizás hace la diferencia porque a lo mejor yo solita, chicas, no podría abarcar lo que abarco. Y no podría estar tanto tiempo con ustedes. Y muchas cosas, chicas. Pero la vida no es fácil, chiquitillas. Aquí tengo aquí a Trini. Aquí tengo a Oli que me está oyendo. Aquí está Lulu en cámara, chicas. Aquí yo no vengo en plan de víctima, chicas. Porque yo ya les he dicho que tengo un carácter, pero feo, chicas. Un carácter feo. Vamos a hacerle dos pestañitas a Pebel, chicas. Y Bambam no lleva pestañita, eh. No lleva, miren. Les muestro. Bambam no lleva, ay. Bambam no lleva pestañita. Y voy a empezar a pintar los ojitos de adentro. Y las pestañitas para ellas, ¿sale? Para que ustedes vean que en qué hablo. Trabajando. Entonces, chicas, no todo es miel sobre ojuelas. Nosotros hemos tenido una vida muy difícil, chicas. Este, y creo que estos últimos años son los que mejores hemos estado, chicas. Porque fueron años muy difíciles, chicas, en los que se involucra la inmadurez. Nosotros fuimos, este, papás muy jóvenes. Fumos una pareja muy joven, chicas. Nosotros, este es el naranja, le vamos a poner dos pestañitas. Nosotros, chicas, estamos juntos desde que yo tengo 14 años. Y don Pedro tenía 18, chicas. No es cierto. Yo tenía 14 y él tenía 20. Entonces, chicas, imagínense nada más. Ahí están. Solamente así, chicas, dos pestañitas. Y también le vamos a hacer su cejita, que al final se la va a tapar el pelito, ¿eh? Pero bueno, ustedes saben que ahí está. Ahí está una y ahí está la otra. Eso es tan fácil, chicas. Y ahí, pues, nada más le vamos a hacer la pestañita. Entonces, chicas, aquí en esta vida se ha involucrado la inmadurez, el alcohol, chicas, el genio de Doña Cintia, y muchas cosas, chicas, que marcan las diferencias. Entonces, no todo ha sido fácil y yo creo que muchas me entienden lo que estoy diciendo. Pero, chicas, la cosa no es, este, no es lo que pasó. Dicen por ahí, ya no vivas del pasado. Ya no vivas del futuro, porque tampoco puedes vivir, este, pensando en el futuro. Por ejemplo, vive el presente y eso es lo que tratamos de hacer hoy en día, chicas. Que tenemos diferencias como esta que sucedió y que la hice pública, sí, pero, este, finalmente, chicas, aquí andamos los dos. No tenemos ninguna intención ni de que él se vaya ni de que él que yo me vaya, chicas, hasta el momento. Este, y créanme que hemos tenido crisis matrimoniales fuertes, pero fuertes, fuertes lo que llamo yo fuertes, chicas. O sea, muchas me lo deben de saber. Entonces, no hay matrimonio perfecto, todos tenemos altos y bajos, pero lo importante es saberles, salvarlos. Así es, chicas, y como yo les dije, ¿no? Yo tengo, este, a don Pedro, que es el papá de mis tres hijos, de los tres chicas, y hoy en día no es, este, ya no es tan común. Fíjense que yo trabajé muchos años como promotora, ya les había contado, chicas. Y en esos años, chicas, me topé con muchas, muchas personitas que me decían, un ejemplo, ¿cuántos años, cuántos hijos tienes? Y yo les decía, pues, tres. Y me decían, ¿y son del mismo papá? Y yo les decía, sí, ¡ay, no es cierto! Y yo, yo antes decía, bueno, pero, ¿por qué se les hace tan anormal? Claro que yo trataba con mucha gente mucho más joven que yo, chicas. Y entonces, oías muy fácil decir, es que él es, este, hijo de uno, tengo otro que... Y entonces dice uno, bueno, pues, para ellas es normal. Para mí lo normal es que todos sean hijos de él. Ahí están, miren, del mismo papá. Pero para muchas chicas, les digo, no es así. Vamos a hacerle los ojitos también a él, y también que se dirijan a un solo lado. Entonces, bueno, eso quiere decir que, a pesar de todo, chicas, hemos resistido, tanto yo, las tribulaciones que he tenido con él, como él conmigo. Y les voy a decir una cosa, chicas. Me volví la mujer más cursi. Sireni, que está aquí, me lo debe saber mis hijas, que me están escuchando. Porque antes yo no lo era, chicas. Miren, apenas escuché una canción. El otro día les invité a escuchar una canción de Rosario, chicas. Hoy las invito a escuchar una canción de Carlos. Carlos, ¿cómo se llama? Carlos, uh, uh, uh. A ver, ahorita les voy a buscar. El chiste, chicas, es que la canción se llama Mil Vidas. Mil Vidas. Las invito a escuchar, las chicas, porque esa canción habla de, este, de que a pesar de todo, chicas, queremos estar juntos. En este caso, a pesar de todo, chicas, yo quiero estar con él. Entonces, este, estoy decidida. Espero que así sea por mucho tiempo. Y entonces ella dice, maldigo el destino por, bueno, al pasado, por todo lo que pasó, chicas. Y por tantas heridas tuyas y mías. Y por tantas mentiras. Porque finalmente, pues, en todo esto, chicas, siempre existen las mentiras. Y no porque Don Pedro sea un mentiroso, yo lo sea. Porque es parte, justamente, del matrimonio, chicas, y de la vida, como tal. Vamos a hacer sus bocas, chicas. Miren, él le vamos a hacer una boquita redondita y lo vamos a hacer con el plumón, chicas. Así es como yo tengo por aquí. Ahí está el del cabellito blanco. Carlos, 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 ¿cómo se llama ese Carlos? ¿Cómo se llama? Y entonces yo le decía el otro día a Don Pedro, yo te dedico a esa canción. Y lo hice en público, chicas. Lo dije en el cumpleaños de Lulu. Y todos se ríen de mí. Como dicen, ay, está ridícula. No me importa. Carlos Macías, chicas. Carlos Macías. La canta con Fernanda Castillo, chicas. Hace un dueto. Y la chica canta bien bonito. Miren qué bonito se ve. ¿Ok? Y a ella, chicas, la vamos a hacer sonriente. Con una sonrisa amplia. Grande. Vayan a escucharla. Está bien bonita la canción. Y mañana me comentan qué les pareció, chicas. Está bien bonita. Pero sí, la canción como tal dice, hoy quiero estar contigo. Pero después de todo lo que pasó, después de todo lo que vivimos, después de tantas heridas que tenemos, tanto yo como yo, porque siempre voy a decir que también yo, chicas, pues colaboré para que muchas veces no funcionara. Pero por alguna razón y porque Dios así lo quiere y porque era nuestro destino, quizá. Hoy en día, chicas, tenemos 31 años. Vamos a cumplir 31 años juntos. 31 años juntos. No le cumplió 30, entonces ya cumplimos 31. Ya los cumplimos, chicas. Entonces, pues no sabemos si nos queda 1, 2, 3, 10. Pero pues vamos a tratar de estar bien. ¿Sale? Y es cuando te das cuenta que por una persona como la que nos falló, chicas, tampoco podemos echar todo a perder. Pero a veces, chicas, es también imposible como que aguantar tanto, ¿no? Como que aguantar tanto y no de parte de Don Pedro, chicas, sino tanto abuso de las personas. Como en ese caso que yo les decía, mi coraje fue que ella se saliera con la suya. Y que él fuera burro, sí. Pero que ella se saliera con la suya era mi más grande coraje. Chelis, mis, espero que no se enoje, pero yo ya no más esferas. Ojalá hiciera más proyectos navideños. Chicas, no hemos hecho muchas esferas. Solamente hemos hecho dos proyectos de esferas. O sea, dos preventas, chicas. Ahora sí que la pasada y esta. No hemos hecho más. Entonces, más que nada, tenemos del año pasado. Pero sí, terminando esta semana con este proyecto de esferas chiquitillas, vamos a estar haciendo. Acuérdense que las fofumas, chicas, son proyectos navideños. Y como yo les digo, me gusta hacer las fofumas porque son utilitarios. Son de buen tamaño. No son miniaturas, pero tampoco son exagerados. Son de buen tamaño. Son temporales. Son utilitarios. Y, pues, aparte de todo, pues, son para varias opciones. Regalos, centro de mesa, venta. Hola, Sonifer, ¿cómo estás? Miren, vamos a hacer su lengüita de ella aquí. Ahí está. Y ahí está ella muy sonriente, chicas. Ella que tiene las pestañas y el cabellito naranja es pebre, ¿sale? Listo. Vamos ahora a dibujar los puntos de sus ojos. Ya están. Y nos vamos a empezar a peinar, ¿sale? Llegué tarde, Nilda. Bienvenida, ¿cómo estás? Entonces, chicas, les digo, esto no es cosa de ni de don Pedro ni de doña Cintia. Es lo que teníamos que vivir, chicas. Lo único que esperamos, tanto él como yo, es que nuestros hijos aprendan de nuestros errores, chicas, para que no los vuelvan a cometer y traten de llevar una vida mejor que la que nosotros tuvimos. Y si esto es un ejemplo, a lo mejor no tan bueno, pues que se queden solamente con las cosas que ellos crean que son las mejores, chicas. Y que si vieron errores por aquí, traten de no repetirlo ahora con sus familias. Creo que así, mire, yo llevo 37 años de matrimonio y pasamos muchísimas cosas juntas. Juntos, buenas y malas, pero seguimos batallando juntos. Entonces, ese es el chiste, chiquitillas, miren, ahí está. Vamos a agarrar a pebes, chicas, y vamos a enfocarnos ahorita en ella. Vamos a tomar el foamy naranja y vamos a empezar a cortar, chicas, lo que es los laterales de su cabellito, miren. Para los laterales de su cabellito, chicas, pues obviamente, a ver, vamos a cortar así, miren, redondito, y luego vamos a hacer un pelito así, miren. Así, ¿sale por qué? Porque se lo vamos a poner aquí al ladito, chicas. Se lo vamos a poner aquí al ladito, yo creo que no es necesario hacer los dos. Yo creo que con esta media lunita, chicas, es más que suficiente para ella. Pebbles es una chiquitilla de pelo cortito, ¿sale? Déjenme ver muy bien. Ok, y vamos a hacer los dos laterales, chicas. Todos se los voy a dejar desmarcados, les voy a dejar los moldes juntos, chicas. Ahorita que yo termine, voy a empezar a hacer moldes. Y yo, aunque sea en la madrugada, pero se los subo hoy. Tanto estos como las chicas que ya me compraron, miren, chicas, como las chicas que me compraron ya las de las ojo plumas. También les voy a hacer llegar esos moldes, ¿ok? Y bueno, para esto sí voy a dibujar el fleco, chicas. Porque el fleco de ella, miren, vamos a hacer esto redondo. Ahí está. Y vamos a empezar, chicas, dibujando un copetito para acá. Y de aquí, chicas, vamos a sacar un copetito así para Pebbles. Ahí está. Y luego dibujamos el otro copetito por acá. Vamos a ver si es cierto que nos quedó bien y si no lo volvemos a repetir. Tarde pero lista, Vero. Bienvenida, Judit. Los pica pedras todos le quedaron lindos, amiga. Y muchas gracias, Judit. Qué bueno que te gustaron, corazón. Miren, vamos a ver si quedó o no quedó. Un flequito así, ¿ok? Vamos a llevarle un poquito de calor para que se suavice y lo podamos adaptar a esta parte de la cara. Ya la ceja ya está seca. ¿Sale? Miren, aquí me quedó un puntito, pero si el fleco no se lo tapa ahorita, se lo tapamos nosotros. Miren. Vamos a hacer esto. Así. ¿Ok? Se lo vamos a adaptar aquí, chicas, poniendo pegamento compartido, Mari. Muchas gracias. Dice, nos hemos aguantado. Exacto, chicas, nos hemos aguantado. Hola, maestra, yo tengo 33 años de matrimonio y nos decimos, ¿cómo hemos aguantado tanto? Y él dice, nos hemos aguantado así, chicas. Es que es la verdad, es que es difícil que uno de los dos sea una persona sin defectos, chicas. No, no creo que exista una persona así. Porque si la hay, preséntenmela. Porque no creo que haya una persona sin defecto alguno. Aunque tú digas, es todo amor, es y es mujer, es hermosa, es este, con cuerpazo, es un carisma que, híjole, este, un carácter buenísimo. No, chicas, no, no, no. Yo creo que siempre alguien tiene un defecto y pues son con los que tenemos que andar batallando, ¿no? Miren, ya manché el ojito. Ahorita lo vamos a componer. Vamos a poner pegamento, chicas. Amiguita de antemano, te agradezco, gracias por cada clase día a día. Gracias a ti, chiquitilla, porque cada clase estás aquí. Entonces, eso yo también se los tengo que agradecer siempre. Ahí está, miren, pegamento acá. Y ponemos su pelito. Miren. Aquí, chicas, pues como ven, ya me llevé parte del ojo. Ya manché el ojo, pero tiene arreglo, ¿eh? Tiene arreglo porque ahorita nuestro direx mágico nos va a ayudar con eso. Miren. Vamos a hacerle entonces el cabellito de los lados. ¿Dónde quedó? Ya lo habíamos cortado. Acá está. El cabellito de los lados, chicas, para que nos quede así. Sale que tenga de los lados también su pelito. ¿Saben qué, chicas? No dan caso. Vamos. Vamos a dejarla que se seque para corregirla. Y mientras vamos a hacer a bambán, chicas, porque creo que no, no está quedando bien. Saludos, Lizzy. Ok, chicas. Para bambán es algo también, es que es muy parecido. Lo que les había dicho es algo muy parecido. Miren. Son cabellitos de los lados, chicas. De un lado es más larguito. Del otro lado es más cortito. Es como si fuera una patilla grande. Miren, así. Así. Y de hecho, así lo tendría que llevar Pebbles también. Así. Miren. Sí, claro que sí. Bueno. Vamos a hacer este y vamos a hacer uno más para el lado contrario. Y les decía que con Pebbles fallamos porque primero se tenían que pegar los laterales. Y luego el cabellito del medio. Es que, aunque ustedes no lo crean, chicas, yo ya hice estos muñecos. Pero, aunque ya los hice, chicas, cada que uno los vuelve a hacer, no vuelves a recolgar. Y como yo no tengo los moldes ya como tal aquí. Tarde pero presente. Bienvenida, Nixa, Nixa. Ahí está, miren. Les dimos calor. Y estamos poniendo por aquí el lateral de este cabellito. Ok. También, pues, él lleva el pelo cortito, chicas. ¿Sale? Ahí está. Vamos a poner y pegamos bien su cabellito. Ok. Disculpenme ustedes, chicas, las fallas. Vamos a hacer lo mismo con este lado del cabello. Y también lo vamos a pegar de este lado. Son sus cabellos incluso parecidos, chicas. Sí lo son. Miren. Aquí se ve raro, pero ahorita va a empezar a agarrar forma este bambán. ¿Sale? Bueno, vamos a cortar ahora. Empezando por un flequito frontal. Que tiene él. Y es algo así, miren. Este flequito, chicas, es el que va a caer aquí. ¿Sale? Vamos a darle calor a este flequito. Fíjense bien. Ahí está el calor. Y vamos a poner un poquito de pegamento aquí en esta parte central de su cabecita. Vamos a tener este flequito ya suavecito. Lo vamos a pegar por aquí. Que caiga entre sus dos ojitos, chicas, miren. Y ustedes ya cortan de aquí el resto. ¿Ok? Miren cómo ya va apareciendo. ¿Sale? Vamos a cortar otros para los lados, chicas. Algo muy parecido. No igual, pero sí parecido. Que caiga, chicas. Que caiga a los lados. A ver, vamos a ver. Miren. Otro cabellito así. Que si nosotros se lo acomodamos por acá, chicas. Esto ya lo pueden hacer ustedes encimándolo. Miren. Y lo mismo, chicas. Le damos un poquitín de calor. Ya calientito lo traemos. Lo adaptamos aquí. Y una vez que ya se adaptó, chicas, levantamos. Ponemos pegamento. Lo regresamos. Y pegamos muy bien de atrás. Y cortamos el resto. ¿Ok? Así, chicas. ¿Listo? Nos falta el de este lado, chicas. Y lo mismo, chicas. Algo muy parecido. Y para las chicas que no compran los moldes, chicas. Miren, eso es el primero como una hoja. Y ya después que hicimos la hoja, pues cortarle esta parte para que se vea así. ¿Sale? Y esto, pues, tiene que ir dirigido hasta este lado. Miren. Ya agarró, ¿sí o no? Guau, qué precioso. Gracias, Gabriela. Ahí está, chicas. Vamos a darle calor. Lo traemos para que se adapte. Le estoy dando muy poco tiempo, chicas. Porque este foamy está muy delgadito. Está muy bonito manejable, ¿eh? Pega muy bien. Pero está muy, este... Muy delgadito, entonces. No lo podemos dejar tanto tiempo, chicas. Porque rápido, rápido encoge. Miren. Hasta ahorita vamos así, chicas. ¿Qué lleva Bambam? Bambam lleva un gorrito, chicas. Bueno, como una gorrita. ¿Cómo vamos a hacer la gorrita de Bambam? Punto fácil, rápido. Miren. Vamos a cortar una parte ya peinadito. Una parte planita en su cabeza. Pero es muy chiquita. ¿Sale? Y para esto vamos a tomar foamy. De este foamy camel o de este foamy... De este foamy canela. Ahorita vamos a decidir cuál. Miren, de estos. Y vamos a hacer lo siguiente. Fíjense bien, chicas, ¿eh? Vamos a traer una esferita. Que esté chiquita, chicas. Porque el gorro de Bambam... La gorra de Bambam es chiquita, miren. ¿Ya vieron? Tarde por aquí estoy. Bienvenida, Marta. Bienvenida por aquí, por estos rumbo. Vamos a traer una esfera, digo yo, del número 3. Del número 3 solamente la vamos a usar como apoyo. No la vamos a usar por completo. No la vamos a pegar. Ahí. Y vamos a llevar un pedacito al calor, chicas. Vamos a cerrar y vamos a dejar que se afloje muy, muy, muy bien. Buenas noches, Lidia Flores. ¿Cómo estás? Vamos quitando la basura, chicas. Miren cómo nos va quedando nuestro Bambam. ¿Qué les parece? Bueno, chicas. Yo les acabo de decir que no vamos a usar esta completa. Y es una mentira. Miren. Vamos a cortar, pero solamente una parte de esta esfera. Quiero que vean, chicas, qué parte de la esfera. Porque como les digo, lleva una gordita muy pequeña. Entonces, vamos a traer este frasquito. Es que les acabo de mentir. Vamos a cerrar la plantita. Miren qué partecita chiquita. Esta es la esfera del 3. Se puede decir que como la tercera parte. Ahí está. Y vamos a termoformar con este pedacito, chicas. ¿Sale? Ya le pusimos pegamento. Entonces, esto se va a quedar pegado. Ahí está. Miren. Y vamos, chicas, a cortar el exceso. Buenas noches. Ahí está, chicas. Vamos a quitarle el silicón. Hermosa, bella. Muchas gracias, chicas. Y ahora, chicas, miren. Ahí está. ¿Cómo vamos a hacer la parte de la gorrita? Bueno. Pongan atención. Vamos a poner aquí silicón, chicas. Y lo vamos a pegar aquí. Y de aquí, chicas, vamos a sacar de aquí mismo la visera de su gorrita. Así. Así. Para que nos quede una pieza así. Voy a llevar la pura visera al calor, chicas. La pura visera. La demás, no, chicas. ¿Para qué? Para que pongamos aquí nuestro dedo. Y se haga un tantito así. Como, como curvita. Como curvita de aquí. ¿Ya vieron? Y bueno. Vamos a ponerla aquí, chicas. Pero como está plana de atrás. Vamos a tomar la tijera. El cúter, perdón. Y vamos a rebanar, chicas. Y nos va a quedar esta parte en color blanco. Por lo tanto, le vamos a poner su remache de color café. Muy padre. Muy padre. Muchas gracias, amiguita. Miren. Miren. Y cortamos, chicas. Bien. Entonces, ya quedó planito de acá, chicas. Y la voy a poder poner a mi bambán. ¿Qué les parece? Entonces, miren. Vamos a poner silicón. Porque esto tiene, tiene unicel, chicas. Vamos a poner nuestra gorrita. De hecho, la gorrita va como de lado, chicas. Así. Vamos a acomodarla. Así. Ok. Vamos a tomar nuestro plumón. ¿Dónde estás? Acá estás. Y vamos a dibujarle a toda la gorrita, chicas. Unos pequeños detallitos que son los triangulitos. Como los que trae tanto el vestido de Pebbles. Como el del pica piedra. Miren. Son triangulitos. Yo no sé por qué es esto. Se supone que simula, ¿qué? La piel de algún animal. ¿O por qué, chicas? Miren. Y él lo que lleva hasta arriba de su gorrita, chicas. Es un pompón. Acuérdense que aquí tenemos unos pomponcitos, chicas. Y yo creo que vamos a agarrar este peludito. Y se lo vamos a pegar hasta arriba. ¿Ok? Y bueno, chicas. Va, va, va encuerado. Va encuerado de arriba, chicas. Entonces, difícilmente lo podemos vestir. Ahí está. Ahí está, mamá, chicas. Divino, mamá. Muchas gracias, Zulie. Entonces, ¿qué voy a hacer, chicas? Voy a tomar un color café. Y le voy a hacer simplemente una blusita como la que trae Pedro, como la que trae Pablo. Porque, de plano, él está encuerado, chicas. ¿Cómo lo hacemos? Es difícil. Si es como si fuera piel de animal. Ok. Miren, vamos a cortar esto para que sea su blusita, chicas. Pero le vamos aquí a hacer su agujerito. Y vamos a hacer que esto sea, como tal, también desigual, chicas. Desigual, así que no sea completamente redondo. Que tenga estos cortes locos. ¿Sale? Y le vamos a hacer un cuellito, chicas. Vamos a hacerle un cuellito como le hicimos a Vilma, como le hicimos a Betty, chicas. Porque está encuerado. Bueno, buenas noches, hermosos saludos, bendiciones, Rosalía. Rosalba, pero no, sí, Rosalía. Rosalía. Bueno. Vamos a esperar, chicas. Ahorita reparamos a, a este, a Pebex. Vamos a poner por aquí, chicas, pegamento en silicón. Y vamos a poner su cuello, chicas, con la unión hacia atrás. Así. Aquí nos vamos a quedar unos minutitos. Bueno, un minutito. Ahí está. Y bueno, chicas, yo pretendo ponerle esto. Así. No sé si sea lo mejor, pero de esto que vaya completamente sin nada, pues mejor esto, ¿no? Vamos a ponerle pegamento acá, chicas. Porque sí se lo vamos a pegar, pero más abajito, así. Que se le alcance a ver el cuello. Miren. Así. ¿Sale? Y tenemos a Bambá, chicas. ¿Qué les parece? Buenas noches, Villanueva. Villamares Kevi. ¿Cómo estás? Villanueva. Ya le ando cambiando el nombre. Maluevia, buenas noches, bendiciones, gracias, chiquitilla. Luisa Freschi, sí, como si fuera piel de animal, listo, chicas. Zuli Divino, Pati Reyes, maestra, le están quedando muy bonitos. Muchas gracias, chiquitilla. Vamos a ponerle su alfiler. Para que se convierta en esferita, chicas. ¿Vale? Y el alfiler se lo vamos a poner aquí en la gorra, chicas. A un ladito del pompón. Ya saben, ya que claven su alfiler, chicas. Pónganle su toquecito de silicón. Que se seque, chicas, para que este segurito ya no se salga. Y podamos colgarlo junto con los demás. Sale divino. Muchas gracias, chicas. Pues ahí está Bambán. Lo prometido era deuda. Y ahora vámonos con esta que más bien parece Anabel. Miren. Miren esto. Vamos a ver si se puede reparar, chicas. Porque si no se puede, vamos a tener que termoformarla de nuevo. ¿Sale? Vamos a tomar cinta. Y vamos a pasar esta cinta por los lugares por donde tiene los errores. Miren. Incluso en la ceja, chicas, porque tenía error. ¿Sale? Aquí, chicas, donde está la pintura de adentro. Y esto, chicas, que nada más alcanzó como ensuciarse, lo vamos a quitar con acetona. ¿Ok? Ojalá que funcione, chicas. Y bueno. La verdad es que hice esto de red de chicas para que vean cómo se tapan los errores. Rosalba, Paula García, hermoso trabajo. Muchas gracias, chicas. Muchas, muchas gracias. La siguiente aula va a ser la de Pokémon, chicas. Porque a lo mejor a ti como mamá no te gusta. Pero a tus clientes sí. Y lo piden. También vamos a hacer una de esferas navideñas, chicas. Pero cambiando, haciendo un oso diferente, un santa diferente. Cosas diferentes a las que hicimos el año pasado. Y la chica que me dijo, perdón, pero ya no más esferas. Yo te entiendo, chiquitilla. Pero, por ejemplo, esto es algo muy vendible. Entonces, no hay como tener opciones. Pero solamente es una semanita dedicada a ellos. Y todavía no acabamos octubre. Entonces, tenemos buen tiempo, chiquita, para sacar proyectos navideños todavía más grandecitos. ¿Ok? Bueno, vamos a reparar lo que es el ojo, chicas. Y lo primero que vamos a hacer es pintar donde tiene que quedar blanco. ¿Sale? ¡Vámonos! ¡Vámonos con todo, chicas! ¡Qué padre le quedó, mis! Muchas gracias, chiquita. Vamos a empezar, chicas, pintando esta parte de blanco. Ahí está. ¿Sale? Ahorita que se seque, le pasamos negro para completar. Y vamos a traer el negrito, chicas, para completar la pestaña. ¿Ok? Miren, ¿dónde está mi liner, liner, liner? Y vamos a hacer canda. ¿Podría ser fuera de Santa Claus? Sí, chicas. Vamos a hacer unas navideñas. Claro que sí. Miren. Una pestañita, otra pestañita. Cerramos este círculo, chicas. Y hacemos esa cejita que nos quedó mal. Ahí está. ¿Sale? Se ve pelón a la pobrecita, ¿verdad? Bueno, chicas. Ahora, vamos a empezar a cortar su cabello. Pero, para no manchar esto, chicas, en lo que se seca. Déjenme reparar de una vez la parte negra. Para no manchar, chicas, vamos a hacerlo sobre otra bolita. Y ahorita que esto ya esté bien seco, ya pasamos a peinarla directo. ¿Sale, vale? Ahí está. Ahorita le ponemos su punto de luz. Vamos a hacer, chicas, lo primeritito. El fleco. Vamos a ver si con esto nos alcanza. Déjenme tomar agua. Sí, Dani. Estas esferas navideñas que vamos a hacer, van a ser parte de esta preventa, ¿eh? Tú espérala con navideñas. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con él, chicas. Vamos a cortar por aparte, así, su fleco. Así. Para poderlo adaptar y peinar de poco a poco, ¿vale? Vamos a hacer el frente, chicas. ¿Dónde está mi foto? Los laterales, lo mismo que hicimos con Bambán, nada más que pebre, lleva un chongo, chicas. Y no lleva una gorrita, lleva un huesito. Entonces, vamos a hacer para ellas, chicas, este tipo de cortes. Bien. Este va a ser un lateral junto con esto. Y vamos a sacar otro igual para el otro extremo. Salí, ¿vale? Ahí está, miren. Para formar así el flequito. ¿Qué les parece? Bueno, ahora vamos a sacar los laterales, chicas. Tal cual lo sacamos para Bambán, los vamos a sacar para pebre, chicas. A ver, ¿cómo fue? Sí, fue así. Uno más corto y uno más largo, chicas. Así. Ahí dio. Ahí dio janto. Así. Vamos a sacar dos, chicas. Estos son los laterales. Hola, profe. Buenas noches. Aquí recién llegando, cansada y muerta de sueño. Pero aquí con el ojo, el mal de ojo perezoso. Pero viendo y poniéndote, gracias, chiquitilla. Valoro mucho a todas esas chicas que después de un gran día, chicas, y de un difícil día, están aquí. Pero miren nada más qué cara traigo yo, que creo que casi ando en las mismas encantos o jucheros. Lorenita, ¿cómo estás, Víctor, Daniela? Listo, chicas. Vámonos a continuar con los laterales de pebre, chicas. Y también vamos a aprovechar. Y en lo que eso se sigue secando. ¿Qué hace, Soli? Y en lo que eso se sigue secando, chicas, vamos a sacar también el cabellito, o sea, el chongo. Y para el chongo, chicas, vamos a hacer dos así. Dos cabellitos así, como si estuviera volando su cabellito, miren. Así, uno. Y vamos a sacar otro, chicas, para que quede al parejo de ese. Pero a este otro, es como una flamita, miren. Pero a este otro le vamos a sacar dos puntitas. Dos puntitas así. ¿Ok? Miren. Y los vamos a poner así a la par, chicas. Así. Los vamos a unir. Y vamos a poner su huesito. Ahí está, chicas. Esto es lo que va a quedar como su coletita, acá. ¿Ok? Vamos a sacar el huesito, chicas. Vamos a sacar el huesito y el huesito, chicas, lo vamos a reforzar con un pedacito de foamy negro. Vamos a dibujarlo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, teléfono? Ok. Sí, chicas. Hoy yo le hice falta, entró y me trajo el foamy naranja. Gracias, eso tenemos hoy foamy naranja. Porque yo, chicas, con la clase de la tarde y mi corredero de mis entregos, chicas, no pude. Miren, aquí está el huesito. Vamos a ponerlo sobre color negrito para hacerlo más fuerte. Ok, ok. Pedacito de negro. Aquí anda. Y pegamos aquí el huesito. Carmita, buenas noches, ya presente. ¿Ya viste a Bambán, Carmita? A ver, acá anda Bambán, chiquitilla. Saluden, chicas. Y agradezco a usted que se están suscribiendo a su canal. Hola, gracias por suscribirse a mi canal. Buenas noches. No, chicas, todavía. Es que me da pena, me da pena todavía. Todavía le da pena. Y digan que ya enseñó su cara, chicas, pero todavía le da pena. Yo le digo, no me saliste tan mal, no me saliste tan mal. Pasas, pasas. ¿Vale? Pues ahí anda Carlos, chicas. No olviden seguirlo en God Car. Espero que lo diga bien porque nunca lo digo bien. No, sí, God Car Motoblogs. God Car Motoblogs, chicas. Va a ir haciendo cosas más interesantes, pero tiene que ir de a poco. De a poco, chicas, porque si no, esto no funciona. Vamos a poner los laterales. O sea, le vamos a llevar un lateral al calor y ponemos pegamento. Entonces, de a poco, chicas, les voy a ir enseñando a Carlos algunos lugares donde pueden ir a dar la vuelta. Donde pueden ir a rodar sus motos también. Y también, chicas, lugares que van a ir visitando, actividades que van a ir haciendo. Para hacer de su blog algo diferente, chicas. Y sobre todo, algo entretenido para ustedes. A veces uno no tiene nada que ver. Y conociendo como los de Luisito Comunica, ¿no? Nada más que este ya es otro nivel. El de Luisito Comunica. Miren, ahí están los dos laterales. ¿Sale? Ahora vamos a empezar por poner el flequito de en medio. Hola, Carlos. Bien greñudo. Sí, chicas. Es el greñas. ¿Por qué creen que se roban mis ligas? Es el greñas. Ahí está, chicas. Lo mismo. Vamos a colocar este fleco de en medio, chicas. Que caiga entre los ojitos. Miren. No me voy a cortar el pelo. El día que Carlos, chicas, se corte el pelo decentemente, se los voy a presentar en todo su esplendor. Les voy a decir, este sí es mi hijo. ¿Viste? Ahí está. Miren. ¿Qué corte te vas a hacer ahora? A ver, vamos a ver el corte de Carlos, chicas. Ay, no. No, 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 chicas. Sáquenlo. A ver, ya porque se van a perder mi clase. Miren, aquí está este piquito. Y lo vamos a poner por aquí. Este Carlos va de malo en peor, chicas. Yo de verdad no sé. Me gustan los tatuajes, pero estos niños parecen baños públicos. Bueno, me callo. Me callo, me callo porque voy para allá. Le decía el otro día a Lulu. Chicos, me urge. Necesito otro tatuaje porque siento que falta aquí. Y mi marido me dice, no, estás loca. Te vas a ver bien fea. Pero siento que lo necesito, chicas. Yo sé que muchas no, no, este. Miren el pegamento aquí. Y este otro triangulito que va de ladito, chicas. Y ahora sí, este cabellito nos quedó decente. Miren. Miren. Ya vieron. Oye, Oli. Ay, perdón, mamá. Las chicas saben que somos una familia de groseros. Pero respeten. Miren, aquí va a ir su choncilla. Anguito, chicas. Pero primero vamos a pegar su huesito. Aquí. Justo en medio, chicas. Justo en medio, justo arriba. Ya me suscribió al canal de su hijo. Gracias, Delia. Mándame una captura. Y te mando un moldecito de regalo, chiquita. Gracias. Ya vino aquí a matar moscos la Lore. Ahí está, chicas. Vamos a ponerle el puntito de luz que le falta a ella. El que le arreglamos. Y le vamos a hacer algo muy parecido a lo de Bambam, chicas. Su cuello. Y su blusita. Ella lleva su blusita verde, chicas. Verde. Pero vamos a hacerle su cuello, ¿ok? ¿Qué te parece, Carmita? Manos maravillosas. Muchas gracias, chiquitilla. Con eso me estás diciendo que sí te están gustando. Ahí está, chicas. Miren. Cuellito para pebes. Vamos a cerrarlo. Y les voy a seguir porque ando corriendo, chicas. ¿Se acuerdan que en la tarde les dije? Tengo mucha hambre, chicas. Y no he hecho nada de comer bueno. Les voy a confesar algo, chicas. Saliendo de aquí, chicas, le dije a don Pedro. Me puse a hacer el envío del dinero para nuestra amiga que depositó por error a mi cuenta, chicas. Les reenvié su dinero. Sí lo hice. Miren, vamos a pegar aquí. Y, chicas, ya teníamos mucha hambre. Tanto don Pedro como yo. De verdad no tenemos nada en el refugio, chicas. Ahora sí no hay comida acumulada. Ahora lo único que hay es mole con pollo. Ya nadie quiere mole con pollo, chicas. Gracias, este, Katia. Sí fue Katia. Yo luego les ando cambiando los nombres. Ay, Leti Brito. Katia Melchor, qué bella. Ah, sí fue Katia. ¿Con qué habilidad trabaja? Muchas gracias, Paula. Todas algún día podemos hacerlo, chicas, eh. Yo también empecé con las manos temblorosas, chicas. Yo también empecé haciendo y cortando y desperdiciando. Y hasta la fecha ven que lo sigo haciendo. Eso del desperdiciado se me da muy bien. Ahí está. Ya tiene cuellito y vamos a cortar con un verdecito, chicas, lo que va a ser su batita, chicas. Y le vamos a poner este verde limón. Este verde limón a mí me gusta, chicas. Y le vamos a hacer el cuellito o parte de la blusita, ¿sale? Buenas noches, Emelie. ¿Cómo estás? Miren. Y vamos a cortar así. Y también, chicas, recuerden que también a ella le podemos hacer estos cortes porque también así incluso termina su blusita, chicas. En cortecitos así. Que sean como disparejos. ¿Sale? Ahí está. Vamos a ponerle su cuellito, chicas. Ahí está. Miren. Vamos a poner pegamento aquí adelante y aquí atrás de este cuellito. ¿Para qué? Para que bajemos este cuellito y se quede ahí firme. ¿A dónde vas tú? Igual no estoy viendo cómo se ve con... Ahí está. Miren aquí, quedó el rubor de más, pero se ve como que le cayó una gotita de pintura. De pintura de... Ah, no, sí es pintura. A ver, vamos a ver si se lo quitamos. Alguien me está escribiendo. Viste, apenas voy empezando y con usted he aprendido mucho. Esa es la idea, Dani. Sí, miren, sí se le quitó. Esa es la idea, chiquitas. Que pueda hacérselos un poquito más fácil. ¿Qué vamos a hacer con ellas, chicas? Bueno, ella lleva también esos triangulitos, chicas. Pero creo que los lleva en color negro. A ver, vamos a ver. Sí. Son... No, y no son triangulitos, chicas. Son medias lunitas. Así. Medias lunitas y con eso vamos a estar adornando su blusita, chicas. Con puras medias lunitas. ¿Ok? Miren. ¿Qué les pareció, chicas? ¿Qué les pareció nuestra pebe? Y pues vamos a hacerlo también de atrás, chicas. No se ve, pero pues ya picadas, ¿verdad? Ahí está, chicas. Vamos a limpiar la mesa para traernos a todos nuestros personajes y hacer una toma para ustedes, chicas. Para que los puedan ver bien, para que los puedan ver juntos y para que visualicen. Es más, vamos a traer la corona, chicas, que tengo por ahí. Para que visualicen cómo se verían en un árbol o en una corona. ¿Sale? A ver. Corona, corona, corona. ¿Dónde está? Ya la vi. Miren. Una corona de estas de pino que, por cierto, están carísimas. Miren. Estas coronas, chicas. Vamos a acomodar a nuestros personajes aquí. Pebbles. Ahí pueden visualizar, chicas, cómo se van a ver en su árbol. Pebbles. Bambán. Vamos a traer a Pedro. Miren. Vamos a traer también a Vilma. Lo vamos a poner justo del otro lado. A Vilma. Vamos a traer a Pablo. A ver, a ver. Vamos a traer a Pablo. Del otro lado ponemos a Betty. Y hasta arriba, chicas, ponemos a Dino. Imagínense esto con más adornos, con unos limpia pipas de colores, chicas. Y podemos poner un sante en medio o unas campanas. Miren esto. Miren esto. ¿Cómo se ve, chicas? A ver, lo voy a hacer para atrás, chicas. Esto no tiene adorno alguno. Es nada más para que se den una idea de cómo se verían en su árbol, chicas. Ahí están. Ahí están, chicas. Ya con una corona bien adornada, chicas. Esto quedaría, creo yo, bien chulo, chicas. Ahí está. ¿Sale? Mis, qué hermosos están quedando. Gracias. Estoy fascinada. Muchas gracias, chiquitilla. Víctor Daniela, qué hermoso quedó, mis. Pues ahí está, chicas. Un buen tamaño para unas coronas. Un buen tamaño para unas esferas. Un buen tamaño para un árbol chico y grande porque podemos ponerlos por ahí. Y si le ponen un moñito arriba o los pueden poner sobre un moño. Este, es que es tan diverso, chicas, y tan grande lo que podemos hacer con lo que tenemos, chicas. Mis, y las coronas, ¿a cómo, a cómo, a cómo, a cómo, a cómo qué? Ya se me fue tu comentario, corazón. Dice, mis, ¿y las coronas? ¿A cómo se pueden dar decoradas todos los, con todos los adornos? Bueno, chicas. Una corona ahorita les está saliendo casi en 160 pesos. La pura corona. Entonces, no nos conviene mucho. Pero si hay alguien que se las pague, chicas, 450. ¿Por qué? Porque no lleva una docena de esferas. Lleva media o, en este caso, hasta que lleva siete. Y ya ustedes le pueden poner un moño, le pueden poner esferitas, regalitos por aquí. O en el caso de ellos, que son los picapiedras. Chicas, déjenme apagar la plancha. En el caso de ellos, que son los picapiedras, pueden poner por aquí algunos estos, este, masas, como los de los cavernícolas. No sé, chicas. Es que es cuestión de imaginación. Algunas esferas, chicas, de las normales, las que encontramos en la horera. Este, imagínense ya una esfera adornada. Y ahora, si le meten una serie, pues, todavía más. Pero bueno, chicas. Así con siete esferas. Con adornos como un moño. Limpiapipas de colores, chicas. Las esferas, las, las, este, coronas con limpiapipas de colores, llaman mucho la atención, chicas. Miren, se los voy a demostrar. A ver. Les voy a enseñar. Tengo por aquí algunos limpiapipas, chicas. Que he comprado a través de estos años, miren. Miren, aquí tengo limpiapipas, ¿sale? Y miren, por ejemplo, aquí, chicas, yo les recomiendo mucho que usen colores. Como estos, miren, colores neón. Colores neón. Que compren este tipo de colores, chicas. Que se van a ver bastante bien. Porque van a contrastar muy bien con el verde del pino, miren. Miren. Hay rosa. Tengo por acá, ya puse ahí el verde. Este es amarillo, chicas, es distinto. Podemos poner azul, chicas. Tenemos, ¿qué otro color tenemos? A ver. Pues sí, acá son los mismos. Morado, chicas, son morado. Miren. Utilizando los colores que lleva también este, nuestros personajes, chicas. Miren. Por ejemplo, tenemos un fusa que es el que tiene, este, Dino, chicas, por ejemplo, miren. ¿Sale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver. Vamos a enrollar, chicas, sobre un lápiz. Miren. Esto, chicas, nada más es, es este, una, una asesoría, chicas. ¿Cómo lo podría hacer yo? Miren. Vamos a poner azul porque tiene, el moño de Betty es azul, chicas. Y sí lleva azul. Miren. Vamos, naranja como el cabello de Vilma y de Pebbles. Ahí está. Miren. Amarillo. Como el cabello de Pablo. No es tan amarillo, pero es amarillo, chicas. Miren. Rosa. Como nadie, como nadie. Rosa porque me gusta. Fusa, chicas, porque es comodino. Y le pueden poner muchos, chicas. No es necesario que, que sean poquitos. Y el verde, chicas, como, como el que trae Pebbles. Miren. Vean esto. Y ustedes, chicas, van atorando por aquí, por allá. Sus limpia pipas. Entonces, estas, chicas, no necesitan ni pegamento. Con que los peguen por ahí. Con que los enrollen en el mismo alambre de la, de la corona, chicas. Miren. Y los, los tiren hasta donde ustedes quieran. Vean. Con esto van a tener buenos resultados. Y si por ahí le ponen algunas esferas. Un moño, chicas. Un moño importante. Ya sea aquí abajo o arriba, chicas. Un moño siempre le va a venir muy, muy bien a una corona, chicas. Muy, muy bien. Entonces. Ahí vamos. Y les digo, esto lo pueden poner en repetidos colores, chicas. Miren. Voy a traer para hacer un moño, un moño, este. ¿Cómo se llama? Un moño intentando que le combine. Vamos a ver. Miren, acá tengo algunos colores. Tengo azul, tengo plata, otro color, a ver, acá hay más. Aguanten, chicas. No se me vayan. Estoy haciendo tiempo porque voy a salir con estos chicos. Pero. Pero todavía no llega el joven hombre de Oli, chicas. Miren. Yo les voy a decir algo. Tengo este que es de colores, chicas. Miren qué bonito está. Y si bien yo creo que le iría bastante bien. Pues ustedes pueden usar cualquier color. Miren. Vamos a hacer la simulación de un moño. Miren este moño. Vamos a traer un alambrito. Déjenme traer el alambrito para poder cerrar mi moño. Está en el baño. Déjenme ver dónde dejé mis alambritos, chicas. Porque hace ratito los utilicé. Y ya saben yo. Ya saben que conmigo, nave seguro, chicas. Nunca encuentro nada. Oye, silenciado, bueno. Ok. Las coches de carácter me hicieron. Voy. Ahorita no me deshamos con el alambrito. No viste dónde. Ahí no se ve a ver. Pero si estoy diciendo. Te ha quedado el tiempo porque no ha llegado el alambrito. No me ha llegado el alambrito. Ah, ok. Bueno, ahí voy. Denme cinco minutos. Escucho y escucho un minuto. Listo, chicas. Vean, ya hice todo un despapaya aquí en el taller. Ya lo hice. Ni siquiera las he leído. Miren. Estos alambritos, chicas, se los recomiendo para armar sus mollos. Miren. Fíjense, miren. Un lazo. Otro lazo. Luego pasamos por abajo. Otro lazo. Otro lazo, chicas. Miren. Y juntamos aquí. Juntamos por aquí y cruzamos con este alambre, chicas. Miren. Vean esto. Y cortamos, chicas, por acá. Esta tijera, como tiene silicón, no me está cortando bien. Y esta sí. Vamos a doblar aquí, chicas. Y le vamos a hacer sus dos patitas a este molde. A esto me refiero. Y a este también. Mis, ¿en cuánto daré a ustedes esas esferas? Las doy en trescientos cincuenta, la docena, chicas. La docena. De ahí el cliente me diría de cuál de los siete personajes quiere repetidos. Miren. Vamos a suponer, chicas, que el moño lo ponemos aquí abajo. Y que además, como combina, chicas, le ponemos harino ahí. Y pasamos estos dos chiquitines para acá. Miren. No lo voy a pegar, chicas, porque estas esferas además están vendidas. Miren esto. Y esto, chicas, es solamente una pequeña muestra de algunas cosas que ustedes le pueden implementar a sus coronas, chicas. Ahora, ¿que estas coronas están muy caras? Sí, chicas, sí están muy caras. Pero también podemos usar este tipo de coronas, chicas. Pintarlas en un verde, por ejemplo. Una corona verde, chicas. Y poner a nuestros personajes. Obviamente esta corona no la van a dar igual de cara. Eso es evidente, chicas, ¿eh? Esto no lo pueden dar igual de caro. Pero puede quedar igual de bello. Miren. Miren esto. Y ya bien pintadita, chicas. Ya bien pintadita. Y con un letrero hasta arriba de bienvenidos. O de feliz navidad. O algunos regalitos por aquí y por allá, chicas. Les quedarían fabulosos. Entonces, esto, chicas. Esto es un mercado grande. Es muy variado, chicas. Y hay quien les va a decir. Quiero una corona de las de pino. Y tú le vas a decir. Pero es que están muy caras. Y yo te voy a decir lo que me cueste. Porque tenemos clientes así, chicas. Así como hay clientes chillones, chicas. Hay clientes que nos dicen. Lo que cueste, no importa. Yo te lo pago. Y miren. Volví a manchar a la pelvis del ojo. Porque no estaba fresca. No estaba seca. Ahí está, chicas. También hay una corona de Domi. Que es de Domi, chiquitilla. Entonces, pues ahí está, chicas. Ahí está la muestra. De que se ven bastante bien. De que se ven coloridas, chicas. Aún con todo el color del pino. ¿Sale? Y pues ahí está, chicas. Yo nada más, entonces. Las voy a dejar acá. Les vamos a poner todas las esferas acá. Para tomar una foto, chicas. Y mandárselas. ¿Sale? Pero ahí están. Ahí estallaron esas esferas. Ya les enseñé la opción. Cómo lo pueden manejar. Y esto, chicas de la corona. Lo pueden hacer con todas las esferas. No solo con las de las pica piedras. Todas las esferas les van a permitir hacer exactamente eso. ¿Sale? Entonces, ¿algún comentario, chicas? Ya me voy. ¿Algún comentario por ahí? ¿Alguna pregunta, chicas? Ya me voy. No olviden que esto es una preventa, chicas. Que está disponible para todas ustedes desde ya. Más noche mando los molles. Justamente de las pica piedras. Y de José que hicimos hoy. Para el nacimiento, chicas. ¡Oli! Que me traiga el nacimiento para que lo vean cómo quedó. Mis hondas, compran las conas. Sí, diga, ¿qué pasó? El trame de mi nacimiento está aquí en mi cuarto. Ah, sí, vamos. A ver, a ver. Gracias. Sí, de nada. Bueno, chicas. Aquí está mi nacimiento. Son fofuplumas, chicas. Y este va en la preventa de las fofuplumas navideñas. ¿Sale? Ahí está, chiquitillas. ¿Sale? Miren. Fofuplumas ambas figuras. Y con borreguito de regalo. Ahí está, chicas. Un proyecto diferente, utilitario, novedoso, vendible, bonito, creo yo. ¿Qué les puedo decir yo si yo los hice, verdad? Mil, yo las conas las vendes, mil doscientos pesos en Estados Unidos. ¡Guau! Chiquitilla, si te lo pagan, hazlo. Esmérate mucho para que les des el valor que tú le estás diciendo a tu cliente. Pero hazlo bien bonito y seguramente sí te lo van a pagar. Y si tú lo dices con esa seguridad, está perfecto. Felicidades, chiquitillas. Pues ahí está, chicas. Ahí están nuestros siete personajes, chicas. Yo creo que de los principales. ¿Sale? Ya si ustedes quieren agregarle a más personajes de esta caricatura, pues ya, chicas, ya es cuestión de cada quien, de su imaginación, de hasta donde les dé la cabeza, chicas. Ahí están, ¿sale? Ahí están los siete, chicas, vistos desde arriba para que los alcancen a ver perfectamente. ¿Qué les parecen, chicas? Gaby Rodríguez, oh, qué precioso. Muchas gracias, chicas. Pues yo con esta imagen las dejo, chicas, porque les he de decir que por haber jalado los limpia pipas que ya terminaron en el suelo, chicas. Los listones que ya están aquí aventados, chicas. Ya tengo, miren, las coronas. Ya tengo un relajo. Vean, ya dejé la corona por ahí botada. Ya dejé esta otra más los fomes que usamos, chicas. Tengo aquí un verdadero tianguis, pero lo importante es el resultado de esta aula y es este, chicas. Espero que les guste, chicas. Espero que se animen a comprar esta preventa y que lo hagan cuanto antes, chicas, para que no se nos pasen los días y se nos acabe la promoción. Chicas, las dejo. Nos vemos mañana con la fofo pluma de la, la fofo pluma número cuatro, chicas. ¿Sale? Después de las dos de la tarde, nos vemos por aquí. Muchas gracias. Las dejo con esta imagen que fueron las esferitas de hoy. Bye, chicas. 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 Gracias.